Falta un mes para Navidad y los preparativos para decorar la Plaza de San Pedro en estas importantes fechas ya están en marcha. El encendido del abeto rojo cedido por la diócesis de Concordia-Pordenone de 21 metros de altura tendrá lugar el 7 de diciembre. Las luces serán de bajo consumo para limitar el impacto ambiental, precisamente una de las mayores preocupaciones del Papa Francisco. También ese día tendrá lugar la inauguración del Pesebre de 25 metros cuadrados que procede de la ciudad italiana de Gessolo. Este año las esculturas estarán hechas de arena siguiendo la tradición de los Dolomitas. Ambos lucirán en la plaza hasta el 13 de enero de 2019, precisamente el día de la fiesta del bautismo del Señor.